Descubre la infidelidad de tu pareja llamando a Madame Sasu. Deja que sus predicciones te ayuden a ti, como han ayudado a miles, y te diga si te engaña. Tu marido trabaja con una mujer rubia, sí, sí. Ten cuidado porque te lo estás osacando. Ella se llama. Llama al 01900 y comunícate con Madame Sasu. Descubre los secretos que esconde tu relación amorosa llamando. No lo pienses más. Llama los números que ves en pantalla. La verdad te está esperando. La verdad te está esperando.